Con el propósito de fortalecer la agenda común y así desarrollar estrategias que beneficien a los morelianos, el alcalde Alfonso Martínez sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en la cual se establecieron acuerdos para afianzar las acciones de seguridad en la capital de Michoacán, en aras de consolidar aún más a la Policía de Morelia como una institución modelo a nivel nacional. En la sede federal de la Ciudad de México, el alcalde expuso al encargado de la política interna del país el camino que ha transitado la Policía de Morelia al pasar de una instancia prácticamente olvidada a una institución que es ya referente en virtud del nivel de capacitación de sus elementos y trabajo de proximidad. Nada más ahí hay que precisar todavía un poquito mejor dónde se capacitan y cómo, pero de ahí en más creo que no hay queja. En dos años hemos logrado contar con una policía en constante crecimiento que aspira a constituirse en una dependencia confiable y sólida que brinde seguridad y tranquilidad a los morelianos, dijo Alfonso Martínez, que recordó que al final de año se contará con nuevos elementos debidamente acreditados y certificados en los exámenes de control y confianza para incrementar a 840 el número de policías con los que cuenta el municipio. El alcalde reconoció que el trabajo que se ha desarrollado en cuestión de seguridad en Morelia es seguido de cerca por la Federación luego de que fuera reconocido en la pasada sesión ordinaria de la Conferencia de Seguridad Pública por el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia.